de la zona MLC, los saludo a Gustavo Adolfo Infante, desde la ciudad de México, estoy en condiciones de confirmarles que Gloria Trevi empieza acciones legales en contra del cómico de YouTube Chumel Torres, que ha venido insistiendo que ella trata de blancas, trata de personas, que llevaba a las niñas a la prostitución, y demás, y bueno, finalmente hay un papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice Gloria Trevi, exonerada, es decir, es inocente de este delito, y habrá que recordar que Gloria Trevi comienza todo esto que se llama después del clan siendo una menor de edad, es decir, que Gloria era una víctima, y Chumel Torres insiste en que no era una víctima. Sergio Ramírez, su abogado, así lo confirma. Haciendo ataques directos a su persona, y manifestaciones donde aseveran y aseguran que ella, es objeto de trata de personas, de trata de menores, que, bueno, aseveran un sinnúmero de cuestiones que el día de hoy, como tú bien lo dices, hay una sentencia que exonera completamente a Gloria Trevi de cualquier tipo de actividad ilícita. Tan lo es que el día de hoy vive como cualquier persona normal. Una cuestión con Chumel Torres, hay una cuestión que tendrá que verse dentro de los juzgados, lógicamente, como lo será. Los ataques, sobre todo en cuestión de género que ha venido llevando a cabo él.